Música Felices y con esperanza, así se sintieron los estudiantes de la institución educativa Tierra Bomba con la llegada de la Armada de Colombia, el Ejército Nacional y los integrantes del proyecto Human Assistant Program de la Embajada de Estados Unidos, quienes con ayudas, regalos y trabajo de obra aportaron a una vida más digna para estos menores. Lo que buscamos impactar es la población de estudiantes para mejorar las condiciones y superar las necesidades básicas insatisfechas de la población que al final se ven reflejadas en el mejoramiento de las condiciones de seguridad. 450 pupitres, kits escolares, jornadas recreativas y de limpieza fueron algunos de los regalos y labores realizadas en este corregimiento. Y de igual forma se lleva a cabo una limpieza para estos, como son las canchas de fútbol y lo que podemos decir que es parques donde los niños, jóvenes y adolescentes se recrean. Que la Armada diga voy para Tierra Bomba a organizar, la comunidad enseguida está pendiente, muy pendiente de toda actividad que se realice. Entonces eso da la sensación de que la comunidad recibe con beneplácito la Armada y todo lo que conlleve para beneficio para esta comunidad. Una vez más se ve reflejado el trabajo conjunto entre Colombia y Estados Unidos en beneficio de las comunidades que más lo necesitan, como es el caso de Tierra Bomba, una isla ubicada a menos de 15 minutos en lancha desde Cartagena que se destaca por el calor humano de su gente. Tierra Bomba a presentes!